El primer ministro chino, Li Keqiang, se encuentra en Berrín para participar en las consultas intercubernamentales China-Alemania con la canciera hermana Angela Merkel. Allí declaró que el multilateralismo comercial es crucial. Li dijo que China desea seguir ampliando la cooperación entre los dos países. Merkel, por su parte, destacó la importancia de una cooperación de confianza entre los dos países, especialmente en tiempos de inseguridad mundial. Li y Merkel también presenciaron la firma de una serie de acuerdos tras sus conversaciones. Los acuerdos abarcan áreas que van desde la agricultura hasta la industria automotriz. En definitiva y honestamente, nosotros queremos continuar con la cooperación entre China y Alemania. Deseamos una apertura en los dos sentidos para que ambos se beneficien de ello. Tanto China como Alemania deben comprometerse con la responsabilidad y abogar por el multilateralismo. Esto será positivo para China, Alemania, Europa y el mundo entero. El hecho de que tantos ministros de varios sectores estén participando demuestra cuán intensa y amplia es nuestra cooperación. Tenemos 70 formatos oficiales en la estructura de nuestro diálogo entre China y Alemania. Y creo que la cooperación de confianza es particularmente importante en tiempos de inseguridad mundial.